Hola amigas y amigos, hoy vengo con el vídeo de mis regalos de mi 51 cumpleaños. Sí, sí, 51 años ya. Si queréis ver qué me han regalado, vamos a ir. Bueno, lo primero que os voy a enseñar... Preparaos. Fijáis con lo que voy a dormir, os fijaos, fijaos, fijaos. ¿Os habéis fijado? Una funda nórdica, que bueno, también la voy a utilizar como sábana, de la Hello Kitty. Esta funda nórdica es fetén. Me encanta, mirad cómo me va a quedar. Es de cama pequeña, no es para la cama grande, pero bueno, yo también tengo una cama pequeña porque a veces tengo que dormir en la cama pequeña. Y fijaos qué bonita que es. Ya sabéis que a mí las Gorgeous y la Kitty me subella. O sea que veis... Bueno, no se ve nada aquí, se ve brujo. Esto es el primer regalo que os enseño. La sabanita. Y diréis, ¿qué maquillaje que llevas, Merced? Pues sí, fijaos. No lo he grabado porque no quería haceros spoiler de lo que es. Porque me he maquillado hoy, he estrenado las cosas de mi cumpleaños. No podía más, no podía más. O lo estrenaba o me daba un síncope. Y lo he estrenado. Así que voy a pasar y enseñaroslo. Ahora os enseño lo que me han regalado. Mirad. De Urban Decay. No sé si lo estáis viendo bien. Me encanta. Me subella. No podía esperarme. Fijaos que son ahora. Es tarde, 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 tarde. Estoy grabando de madrugada. No tengo otro momento. Y estoy aprovechando ahora. Y es ponérmelo. Porque me hacía ilusión estrenarlo. Y para enseñaros lo bonito que es. Es precioso. Me encanta. Son unos colores miel. Que ahora os voy a pasar a enseñar. Y lo he estrenado ahora. Y lo voy a quitar enseguida. Solo acaba el vídeo. Y ya me lo quito. Bueno. Para sacarlo cuesta un poquitín. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno. Vamos primero con la paleta. Que es lo que más me gusta. Aunque también, de verdad. El lápiz que me he puesto por aquí. Es como un miel. Muy metalizado. Y es precioso. Mirad la paleta. No quiero derrumbar. A ver si lo puedo enseñar. Mirad. Mirad qué colores más preciosos. Es preciosa. Preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Me ha encantado. Y ya le he metido los dedazos. Ya le he metido los dedazos a mi paleta. Bueno. Tengo aquí las servilletas. Porque como ya me pasan estas cosas muchas veces. Pues, bueno, pues no necesita. No nos ha ensuciado. Me ha encantado. Es la pequeñita. Creo que también está en la grande. Y es, no sé si las luces. No sé qué le pasa a la cámara. O son las luces. No sé si es la cámara. Es preciosa. Me ha encantado. Lo que no he utilizado es el Highlighter este. ¿Qué? ¿Necesito las gafas? ¿Si las encuentro? Sí. Las tengo aquí. Porque yo ya. Si no me pongo gafas. Según qué cosa. Yo supe estar un grandecito. Pero no veo bien. A ver. Así es. Es el. High. Oh. Highlighter. Honey. No. All Nighter Honey. Long Lasting Macau Setting. Setting Spray. Hoy perdonadme que yo. Mi inglés. No sea. El magnífico. Pero bueno. Ya sabéis cuál es. No lo he estrenado. Este aún no lo he estrenado. Porque tengo muchos en uso. Y no. No quiero. Pero de momento tengo. Uno del primario. Uno pequeñito de Uruan. Y no quiero estrenar. ¿Por qué? No me gusta estrenar por estrenar. No pone la cantidad. O al menos no lo sé ver. Pero bueno. Es que es un set. No sé. Pero tiene que venir la cantidad. Seguramente. A ver. A ver. A ver. ¿Qué os lo diré? Bueno. Os lo diré. Ya lo veremos. Si os lo diré. Seis meses abierto. Sí. Treinta mililitros. Está muy bien. Treinta mililitros. Muy bien. La paleta. Me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? Me ha encantado. Me ha encantado. Es unos colores miel. Que me gustan mucho. Y que vamos. Que se trabaja muy bien. Y que me gusta. Tiene brillito. Tiene todo. Y este ha sido el lápiz. Que. No sé cómo se llama. A ver. 24-7. Glide. On. A pencil. Waterproof. Long lasting. No pone el número. Pero ya veis. Es que es esta. Seguramente es de la colección. Si ya lo he utilizado. La puntita la tiene un poquito ya. ¿Veis? La puntita ya la tiene gastadita. Pero es precioso. Precioso. Me ha gustado muchísimo. 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 Me encantó. Y luego está. El. Primer Potion. El famosísimo este. Que tiene también. Que no es de colección. Este es el de la colección de las abejas. El de bien. Y no tampoco lo he estrenado. No me he puesto ningún primer. Porque he trabajado bien las sombras. No lo he necesitado. Solamente me he sellado los ojos. Me he puesto un poquito. Al ponerme un poco de maquillaje. Me lo he puesto por los ojos. Luego me he puesto un poco de polvos. Y me ha quedado que bien. Vamos. Y no más es para hacer el vídeo. Digo no voy a estrenar el. Y tengo otros en uso. Así que este lo vamos a guardar. Es una monedilla. Es una monedilla. Monedilla. Muy recomendado. Porque lo he probado. Puedo deciros que me ha encantado. Y que. Si veis el pack este. No lo dudéis. Porque. Pinta muy bien. Y vamos. Me gusta muchísimo. No me han parecido polvosas las sombras. Para nada. Y me ha pigmentado bien. Hasta la clarita. Que es la que me he puesto dentro del párpado. Me ha pigmentado muy bien. El set. Vamos. Uy. Sigamos. Por otra cosa. Tengo aquí una mesa. Donde pongo todas las cosas. De MAC. Yo cuando lo vi. Quedé. Fua. Quedé muerta. De verdad. Que creía que era bonito. Pero. Vamos. No quiero hacer spoiler. De MAC está muy bien. Esto es para devolver. Pero no es broma. Esta bolsita. La tengo una monedilla. Yo me la voy a quedar. Es de telita. Y yo me la voy a quedar. Fijaos. Una paleta. De highlighters. Me han encantado. Me han encantado. Pero no un poco. No mucho. Es el que llevo ahora. Y mirad que glow. Fijaos. Y va más clarito. Ya sabéis que a mí lo clarito. Me sube ya. Me sube ya. ¿Visteis el primer programa? No es que sea una cotilla. Pero sí un poco. El primer programa. Este que dieron entre cinco. De la última cena. La lidia en su cena. Oye. Yo no quiero decir nada. Pero. Como la maquillan así. Le ponen un maquillaje tan oscuro. Tan oscuro. Que la envejecen un montón. Parece una abuela. No me gustó nada. Ponen unos maquillajes. Que no. Tan, tan oscuros no. Ni que sean. Bueno. Que no sé. Que no está bien. No es su tipo de piel. Y las envejecen un montón. No me gustó nada. Me gustó mucho el de. El de la Belén Esteban. Solo lo hubiera cambiado. En vez de los labios. Con todo lo que llevaba. En vez de ser rojos. Solo se los hubiera puesto. En un poquito más. Malvas. Ese estaba muy bien. No. No sé si eso lo había hecho ella. Pero ese me gustó. Muchísimo. Pero el otro no. Nada. Nada. ¿Qué queréis que os cuente? No me gustó nada. Estoy haciéndolo por el revés. ¿Veis que soy? Y no me saldrá entonces el. El prep. Pepan. Pep. Pep. Pepanpray. Ay chicas. Y chicos. Hijos. Perdonad. Mi inglés. Tan. Sensual. Fijaos. Head and glowing. Es una preciosura. Yo de MAC. No tenía nada. No tenía nada de MAC. Y de Urban Decay. Sí. Tenía los prepan primer que habían dado. Pero no. No tenía ningún. Esos pequeñitos que regalaron. Pero no tenía nada. Fijaos que bonita la paleta. Son de cartón. Pero me encantan. Perdón. Perdón. Es que ya acostumbre de siempre hacer así. Me coge una tos. Últimamente. Cuando hablo mucho se me seca la garganta. Bueno. El nombre de los... Luego os lo pongo. Mirad. Mirad. Qué preciosura. Qué preciosura. Es que no sé cómo enseñaroslo. Así. Mirad. Mirad. Qué bonitos. Yo llevo el del medio. Son preciosos. ¿Qué se trata? De ver. ¿Qué es eso? Y se llaman. Gold Costing. Vale. Así. Así mejor que vosotros lo sabéis leer mejor. Y. Perdonadme las manos y las uñas. Las llevo. Llenas de... Es que he hecho una manualidad. En estos días. Yo soy mucho de manualidades. Y he hecho una manualidad. Ya os la enseñaré. Fijaos. Y de utilizar la pintura azul me han quedado así las uñas. Eso que he frotado y he hecho de todo. Pero no se va. Ya se irá. Bueno. Ahora como lo pongo así. Me ha encantado. Y fijaos que tiene un glow. Me había quedado sin batería. ¿Veis? Es este. Uy. Que lleva la bolita. Con glow. Es una pasada. No sé si lo podéis ver. Pero tiene como si fuera... No sé cómo puedo enseñarlo. Por aquí. Por aquí se ve mejor. ¿Veis? Tiene como en suspensión. Un poco dorado. Es blanco y tiene suspensión dorado. Cuando lo agitas. Se agita todo. Y queda como unas rayitas doradas. Es el Fix Go Light. Es bruma fijante. Y la cantidad que tiene. A ver si lo pone aquí. 100 mililitros. Me encantó. Cuando vi esto. Dije. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me sublibe ya. Me encantó. Un montón. Así que venga. Aquí nos explica. Como nos tenemos que poner. El... La paleta. Y el fijador. Nos dan una pequeña explicación. Y me encantó. La verdad es que me encantó. Cuando lo vi. Me encantó. Además de map. Tampoco tenía nada. Y... Me... Suli Bella. Ahora vamos para otra cosita. Que también me es Suli Bella. Que también es de MAC. Y bueno. Es una preciosidad. Una preciosidad. Vale. Ahora os lo enseño. Estos. Oh. Los odio. ¿Por qué? ¿Por qué MAC envía esto? ¿Para qué? Yo no le veo el producto en ninguna parte. Yo no le veo el producto. Chicas. Chicos. No lo sé. O no lo sé sacar. No lo sé. Fijaos. Sí. Es él. Es el famosísimo Ruby Go. No voy a hacer swatches. ¿Por qué? No voy a estrenarlo ahora. Y me hace ilusión estrenarlo. O sea. Sincera. Cuando lo vi. Es un rojo que me encanta. No pensaba que fuera tan, tan, tan bonito. Es muy bonito. Me encanta. Me su libella. Es un color la mar de bonito. Ya estaréis cansadas de verlo. Pero para mí, claro. No tenía nada de MAC. Me hizo mucha ilusión. Y el color es que me su libella. Me su libella. Y fijaos. Fijaos qué preciosidad. Ya lo habéis visto. Es un rojo muy bonito. Muy potente. Y no me lo he puesto porque... Quería ponérmelo porque, claro. Es de mi 51 cumpleaños. Y me hace ilusión ponerme todo lo que me había regalado. Pero, ¿qué pasa? Que me parecía que este rojo con estos marrones tan... No sé. Con estos colores miel no iban a pegar mucho. Y me he puesto el de... Jeffree Star. Que es líquido. Que yo también solo tengo una cosa de Jeffree Star. Ni la bien líquido. Y me encanta. Y sigamos con los regalines. De cumpleaños. Que ya son menos. Queda uno que me he dejado allá. Que tengo que ir a buscarlo. ¿Será posible, hija? ¿Qué cabeza tienes la tuya? Estas ampollas flash de la cabina. Esta es de retinol puro. Yo con esto tengo... No sé cuántos mililitros tiene esto. ¡Buf! ¡Buf! ¡Madre de Dios! Dos mililitros tiene. Os la voy a enseñar para que os hagáis la idea. Yo también. Viene con su abridor. Fijaos. Bueno, no tiene abridor y casi llena, pero bueno. Fijaos. ¿Veis? Viene por aquí. Esto a mí me da para dos o tres veces o cuatro. No, para dos o tres veces no. Para cuatro o cinco. Fijad que os digo. Porque esto son unas gotitas. Y si quiero me la... Me la... Me la aplico en una crema. Le pongo unas gotitas en una crema y así la hago más buena. La enriquezco. Y esta también es de dos mililitros. ¿Sí? Es también una ampolla. Y es una ampolla pelín. También de la cabina. Luego, este gel puro de aloe vera. Que no me digáis que no es bonito el detallito de parecerse a una hoja de aloe. Es preciosa. No sé cuánta cantidad tiene. Es de IDC Institute. Y vamos. A ver si veo y os puedo decir la cantidad que tiene. 50 mililitros. Esto para el rostro. Yo os digo una cosa. Puede que la utilice como serum. Y me diréis. Sí. Pues sí. Yo a veces la aloe vera. En verano sobre todo. Que me gusta una... Una crema que se me absorba. Y que me refresque mucho la piel. Y yo la utilizo. Esta mascarilla de pies. De 18 gramos. Es... De... Sense Beauty. Es Madeline Corea. Y no sé. Ya os lo diré. Porque el domingo por la noche me puse la de... Las exfoliantes. De Hiroha. Y de momento no lo estoy viendo. Hace 5 días. Y no estoy viendo nada. Pero claro. Pone de 7 a 10 días. Pero yo soy muy impaciente. Yo quiero ya tener el pie despellejado. Y de momento no veo nada. Luego. También. Estas mascarillas que me encantan. Estas son... Mascarilla de peeling. Que me encantan. Las de peeling. De alga negra. 2 por 8 mililitros. Esto también te cunde. Que una mascarilla te da para dos veces. Si te gusta bastante. Pero también te pones muy poco. Te cuesta mucho de sacar. Pero para dos veces. A mi me da. Y. Esta brochita. Para el iluminador. Tiene un pelo loco aquí. Pues es loco. Tiene un pelo loco. Parece como si fuera de mármol. Pero es plástico. Tiene un pelo loco. Y. Disculpadme. Que ahora vengo. Y os enseño lo que me falta. Va a ser un vídeo. Un poco. Accidentado. Pero bueno. Puedes dar el botoncito. Porque tengo que ir a buscar una cosa que me he dejado. Ahora vuelvo. Esta colonia. De mandarina DAK. De 100 mililitros. No la voy a abrir. Ya sabéis como son las de mandarina DAK. No la abro. Porque de momento no voy a estrenar nada de colonias. Porque me pongo. Fresquitas. Colonias. Fresquitas. Porque. Para estar en casa. O para ir un momentito con los niños a dar una vuelta. Como que no me voy a poner ahora yo. Perfumes. O colonias muy cargantes. Y estos han sido mis regalos de mis 51 años. Y estas. Pelitas. La mensilla tiene 51 años. Mirad que tonterías que hace. Vale. Si os ha gustado mi vídeo. Le dedito arriba. Y compartidlo. Que me haríais un favor. Porque así. Pues bueno. Somos más en el canal. Y sobre todo. Sobre todo. Gracias por verme. Chao.